Bueno chicos, estamos jugando con la MP5 Que acaba de salir en el base de batalla Para que la puedan conseguir por ahí Vamos a ver si podemos sacar un nuclear Están viendo, mata en vergüenza Una balita Y también lo que tiene Se recarga en vergüenza Eso que no le tengo cargador rápido Hay que tener bastante cuidado con ese que tiene la Arctic Porque queremos sacar un nuclear El UAV De hecho también tenemos la nueva racha Están muy cerca de sacarla Muy bien, muy bien, muy bien Una nueva racha Muerto la verga Muerto la verga Creo que me está correteando Creo que me está correteando Creo que me está correteando Así que broma, me quería matar Voy a ver esto Ojo, ojo, yo hicimos una baguita Pero es del C está chetado Si lo sabes, o sea No, no lo que estáane No, no lo que está Lo que estájeando Lo que estájeando El carrito loco me explotó No mames Que mierda loco No mames Me explotó el pinche carrito de mierda Y pinche nuclear Loco Pinche nuclear de mierda Loco, no me pude sacar Pues logramos la primera ronda Vivo 28 a 1 Y los explota el carro Tuvimos la mala suerte que los explota el carro Bueno, ni modo Nos vamos a poner Trayhard con esta Tenaylator Está jugando ya Vamos a matar a este cabrón con Sniper Envergiza loco Watchen, watchen, watchen La nueva racha Está súper buena Está súper buena para Spawn Drap loco Súper, súper buena para Spawn Drap Bájese ahí, compa Bájase No recarga El equipo le hizo un triple K Más tan verguiza, loco Deventalo Es que estoy aventando un pinche nuclear, loco Muy bien Chicos, ganamos esta partida No la pudimos sacar a nuclear Pero no la rifamos Tenemos que sacar a nuclear Porque las otras dos partidas que jugamos Tuvimos la mala suerte Que los matan siempre Los Tryhards Pero bueno, estamos jugando aquí Un punto caliente En el mapa Fire Range A ver si es posible sacar a nuclear Se notan que son Tryhards No, casi la triple No, así Estos vatos son Tryhards Tenemos uno en trailer también A ver Uy, qué buena granada Más seguro que van a responder De este lado Bum, bum, bum Venga, venga, venga Está bien La verga Qué rico headshot Que le pegué, loco Lo que tiene que Esta arma Revienta a veces Este Tiene mucho recuelzo A veces da bastante headshot Está bastante bien Me rollea, ayúdame La buena, buena La siguiente Fue al mal No juega mal Este equipo What the fuck Dijeron que hubiera matado Hay un pro con la granada Chicos Tiene por aquí Creo ¿Qué les dije? Buena, buena, buena Salieron o qué Salieron o qué Hay uno que Abajito No, pinche ratita Loco Me toco la mano Deban el UAV Oh, what the fuck ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? Les dije que pegué Bastante headshot Loco Pues está bueno Buena, buena, buena Bueno, vamos a llamar esto UAV offline Ready to check UAV Reload Venga, 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 venga What the fuck No bolito, no bolita Y otro, y otro No, es lo que no me gusta A veces es que no recarga La arma No recarga Toma esto Muy bien, matamos a uno Matamos a dos Les digo que está súper chetado Ese Teno de la racha Para ranking Digo, para punto caliente Si lo pones bien Puede ser súper chetado Bien, muy bien, muy bien Me atroqueo en la esquinita Una triple No, una balita Me mató con la MQ4 Por aquí Cotar fire Cotar fire Tensia Muy bien Ahorita me encanta esta arma El sonido que tiene también A ver, vamos a llamar esto Si lo sabe de usar, loco Es una bestia La pinche rata La pinche racha Lo que iba a decir Rata Es una bestia la racha Pues bueno La refamo con la MP5 Ahorita me mató con la MQ4 Ahorita me mató con la MQ4 Ahorita me mató con la MQ4 Horaos Subt sentí